Hola, hola chicas, buenos días, bienvenidas nuevamente a mi canal, les doy una super cordial bienvenida a todas ustedes, hoy es sábado 16 de octubre, ayer grabé el videito del resultado final de mi habitación, ya hoy sábado creo que se sube, entonces voy a seguir grabando, voy a hacer una limpieza, no extrema chicas, pero si quiero limpiar todo, hoy es sábado y quiero limpiar todo, que me quede todo limpiecito para mañana domingo, pues no hacer nada, el domingo pues si, trato de descansar un poquito, a veces me gana como la ansiedad de volver a agarrar la escoba y trapero, pero no, yo trato de dejar todo limpio el día sábado, para poder pues descansar si el día domingo chicas, y de pronto en una película, ahora relajarme un poquito y ya el domingo, el lunes perdón, ya empezar con las pilas puestas, bueno les voy a mostrar como está la casa, no he hecho nada, falta un cuarto para las 12 del mediodía de hoy sábado 16 de octubre, acabamos de desayunar, yo ayer me acosté super tarde, casi a las 2 de la mañana, precisamente porque estaba editando el video, poniéndole miniatura, bueno todo eso, entonces chicas, les voy a mostrar como está la casa, me paré super tarde, voy a mostrarles como está la cocina, quiero echarle una pasadita en la parte de abajo del mesón, una limpiadita, acomodar los platos que ya se están escurriendo, lavarlos del desayuno, voy a mostrarles como están las cuartos, las habitaciones, y bueno chicas, espero que me acompañen hasta el final de este video, les guste, me regalen su like, me regalen su comentario aquí abajito, y bueno chicas, muchas gracias por el apoyo, por el cariño, muchas gracias a todas ustedes, de verdad que sí, cada vez que leo un comentario pues se me hincha el corazón, como decimos aquí de emoción, porque sé que ustedes me quieren, me aprecian, y eso es algo que les agradezco muchísimo, y bueno chicas, ahora sí les voy a mostrar como está la casa, tal cual, porque no he hecho absolutamente nada, espero les guste este video, y por supuesto pues me regalen su dedito arriba, que para mí, para mí chicas, es muy muy importante. Miren chicas, así está la cocina, voy a ordenar esta losa, ese es el desayuno de mi marido, que pequé pecaíto, no alcanzo a desayunar porque me paré súper tarde, pero ahí yo le guardé su desayuno, ay papi se me cayó en mi mente, por favor, gracias, y bueno ahí ya le guardé, aquí hay caldito, aquí hay aretita con periquito que le guardé, ahí en el termo está su café, la leche y eso, y bueno, ya aquí voy a ordenar esta losa, voy a lavar esta, hoy les hice a los niños chicas, miren, les hice nestoon, tenía muchísimo tiempo que no les hacían nestoon, les lo hice con leche y azucarita, y yo también me tomé un vasadito de nestoon, hice tres sobrecitos, mi hija me los había traído, ya los gasté, voy a lavar esta losa, ay les voy a mostrar a mi niño que quiere mostrarles cómo tiene su ojo, miren, miren cómo está chicas, muérense papi suéltese lo que se lo lastima, que pecaíto, jugando con uno de los niños de afuera, bueno en la noche ellos se reúnen a jugar ahí afuera, lo que llamamos aquí la cuadra del barrio, uno, y estaban jugando con una pelotica de goma, y uno de ellos a lo que fue, él fue a agacharse a buscar la pelotica, el niño le cayó encima, y me le dio un golpe bastante fuerte, ya tiene amarillo, ya es un signo de que ya se va a desaparecer, pero el morado del ojo sí, sí lo tiene bastante, bastante todavía como verde, azuloso, pero bueno, espero que estos días ya se le desaparezca, mañana tiene catecismo, mañana domingo, y pues irá a ir así, porque qué más, mi amor, y bueno chicas, ya les mostré la cocina, vamos para la habitación de la niña, también hoy por ser día de limpieza y que voy a grabar, voy a arreglarle también su cuarto, les voy a mostrar algo nuevo que le voy a colocar a su habitación, allá les puse el relojito que teníamos anteriormente en la habitación de nosotros chicas, porque ya pues ese tiene años, ustedes no se imaginan la cantidad de años que tiene ese reloj, ese reloj tiene la edad de los cuadros que tiene el niño en la habitación, el creo que por la misma fecha nos lo regalaron, para la misma fecha, fueron los dos cuadritos y el relojito, entonces ese relojito tiene muchísimos años, pero muchos, 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 y aquí están las cositas que ella tiene allá en su mesita de noche, ella mantiene limpio su cuarto chicas, pero hoy si le voy a colocar lo que ya les voy a mostrar, allá arriba ya hay desorden, ahorita lo acomodo, bueno vamos a salir por esta parte, voy a arreglar también todo esto, recoger todo lo que hay ahí, hoy se llevan esto que llamamos aquí atril, es donde yo tengo la biblia, el señor carpintero hoy se lo lleva porque ya lo mandé a arreglar, está súper feíto y quiero también que me lo coloque bien bonito y me lo pinte de negro mate, así como el resto de las cositas, a mí el color negro me gusta mucho chicas, me gusta, me gusta, me encanta, bueno aquí está todo, aquí está el comedor, también tengo que recoger todo esto, este tripié se lo compré a mi hijo, tengo que pagárselo, la otra semana se lo pago, Dios quiera que me llegue la platica del YouTube, se lo voy a cancelar, estas son las cositas que compré también cuando compré las cositas de decorar el cuarto mío, compré unos ganchitos, me costaron los 2, 3 mil pesos, la velita del señor de los milagros, mañana domingo la llevo para que me la bendigan, me la bendiga el padre, unos lentes que compré también de sol porque el sol ha estado terrible, anoche llovió fuerte fuerte, eso es algo que necesitábamos, de verdad que sí, bendito sea Dios, que llovió, ayer el clima estuvo terrible chicas, yo creo que estábamos como en 42 grados porque era impresionante el calor, ya ahí ustedes ven cómo está la mesita, tengo que limpiar, este camino de mesa también lo compré en el dólar, allá está mi reloj, tengo que quitarlo, esto fue lo que le compré a la niña chicas, este edredón de letras chinas, ahorita lo voy a colocar en su cama, ella está que lo coloca, pero yo dije no mami déjenmelo ahí porque quiero grabar video, pues quiero colocarlo, quiero que eso vaya incluido en un clip, este edredón me lo mandó, me mandó también el dinero, esa persona hermosa y maravillosa que Dios me puso en el camino de ella obviamente porque ella ha sido para nosotros una gran bendición para nosotros como familia y ella me dijo bueno quiero que le compre el acolchado de letras chinas para la niña y bueno yo ayer se lo compré junto con las cositas que acabé de comprar para el cuarto y aquí está, tengo que limpiar la mesita y miren chicas se me siguen dañando las maticas, ay Dios bendito, no no no, allá está el baulito que yo tengo con mis cositas para arreglarme las uñas, aquí está, tengo que limpiar todo chicas, tengo que, les voy a mostrar como está el cuarto, ayer ya estrenamos chicas estrenamos el cuarto, ahorita me voy a poner a echarle una barriguita, otra tapiadita, arreglar la cama, hoy pues no, como ustedes saben no he hecho nada, voy a pasar esa plantica para allá, voy a abrir un poquito el escaparate y voy a pasar la plantica para esa esquina y no sé, vamos a ver que le coloco ya a la esquinita de aquí del cuarto chicas, y aquí está todo, vamos a seguir mostrándole, aquí está la habitación del niño, también voy a atender su cama, recoger sus cosas, aquí están los zapatos de mi madre y no sé qué hacen ahí, voy a limpiar, a recoger, también amarrar y a trapear y bueno chicas, ya así está la casa, ay les voy a mostrar allá atrás, anoche eché ropa en jabón porque como ustedes les dije en la vez pasada de un video, que pues yo he hecho ropa en jabón para no pasar tantas veces la ropa en la lavadora, miren aquí está signo de que llovió bastante anoche, está todo húmedo, pero yo ya hoy gracias a Dios pues el clima está pues mejor, ya está saliendo el sol de a poquito y si me voy a dedicar a lavar, voy a lavar también la ropa que tengo, a organizar también aquí afuera, creo que este video va a ser largo chicas, vamos a ver, voy a barrer, a trapear, a ordenar y bueno espero que me acompañen hasta el final de este video, aquí está el príncipe de la casa, el bebé más hermoso del planeta, y bueno chicas, espero que me acompañen hasta el final del video, les guste, me regalen su dedito arriba y vamos a empezar con el oficio en la organización de la limpieza de la casa. Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Bye. Bye. For For Bye. 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 Y 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 Bye. Y Y Y Y Y Y Y Y Y